hola cómo están el día de hoy vamos a empezar a modelar el bolso tipo baúl como ya les había comentado por el fuelle aquí tenemos unas medidas que son 17 de ancho y 20 de alto voy a empezar a modelar sobre un pedazo de cartulina normal el primer paso vamos a doblar la cartulina para poder determinar mi línea guía mi línea base principal que es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores utilizamos una regla y un lapicero o un lápiz bien afilado y trazamos nuestra línea y posteriormente la vamos a agrazar que es él lo vamos a hacer con el borde de la cuchilla para no cortar el papel doblamos vamos a marcar con el punzón vamos a abrir el papel para poder trazar esta línea que nos va a dar la línea de abajo de nuestro molde en este caso estamos generando líneas perpendiculares las líneas que estoy mostrando aquí bueno ahora vamos a trazar la altura del molde que en este caso nos dice que son 20 centímetros vamos a tomar una regla y vamos a medir esa distancia como nos dijo 20 centímetros trazamos los 20 centímetros vamos a realizar el mismo proceso que realizamos abajo utilizamos el punzón abrimos y trazamos recuerden que este procedimiento nos garantiza que las líneas queden totalmente perpendiculares bueno en este momento ya tenemos la altura ahora el siguiente paso nos falta tomar este radio nos dice que es un radio 7 utilizamos nuestro compás podemos tomar la medida con nuestra regla aquí la estoy mostrando podría tomarla con el compás sobre la regla pero vamos a utilizar esta regla que es un poco más precisa que la anterior podemos tomar la abertura con el compás o directamente con la regla trazamos esa medida sobre nuestra línea guía tomamos el compás y trazamos ese arco o ese segmento de círculo muy bien el siguiente paso sería determinar estos arcos estos segmentos de arco que están acá abajo tiene 3 y 3 el ancho es de 17 nuestro molde primero vamos a medir el ancho de nuestro molde que nos dice que era 17 tomamos 8.5 hacia acá hacemos el piquete lo mismo hacemos en la parte de arriba 8.5 8.5 hacia acá y trazamos y trazamos y trazamos ok ahora si procedemos a sacar esos arcos esos arcos que estaban en las esquinas tienen 3 centímetros y podemos utilizar el compás para hacer el proceso de la bisectriz que ya lo había enseñado la vez pasada si no lo recuerdan pueden buscarlo en internet ahí aparece cómo se traza pero sin embargo aquí lo pueden ver trazamos este punto ahora trazamos este de acá y obtenemos este punto para bisectriz y ahí podemos hacer centro y con la abertura de 3 centímetros que teníamos ya tenemos ese segmento del círculo ahí vamos a trazarlo completo para que lo puedan comparar en el molde ok ahora vamos a trazar este arco en esta parte para ello debemos determinar el punto tangente entre esos dos círculos para ello vamos a utilizar las escuadras para tomar una medida respecto a la tangencia del punto de arriba y para ello ubicamos el centro del círculo de arriba alineamos la escuadra y utilizamos la otra escuadra y medimos 1.5 que es donde me está midiendo la tangencia donde se toca esta línea con el círculo ahora vamos a proceder a traspasar esa medida acá vamos a hacer esta línea y vamos a medir el 1.5 que habíamos tomado allá y lo trazamos sobre el círculo listo ya tenemos este punto tangente y este punto tangente con ayuda del curvígrafo vamos a trazar esa tangente bueno buscamos que esta curva toque en un solo punto a los círculos ok listo procedemos a doblar el molde para cortarlo bueno siguiente cortamos doblado el molde ojo ojo que cuando corten esta parte de abajo debe estar abierto acá aquí en esta parte abierto y colocan las cuadras arregla de esta forma para que no se formen los famosos corazones que es una forma que va así termina en punta ok este sería nuestro primer molde patrón del cuello